Bien, continuamos aquí en el Braserillo, lo decíamos al principio del programa, primer debate del Estado de la Región sin el apoyo de esa investidura, ese apoyo que tuvo lugar al inicio de la legislatura entre Podemos y Partido Socialista. Un apoyo de investidura que permitió a Milano García Page ser el presidente regional. Un debate de un Estado de la Región en el que figura también, como algo muy presente para todos los que van a estar a partir de mañana en las Cortes de Castilla y La Mancha, los presupuestos para 2017. Unos presupuestos que van un poco a tenor de lo que está pasando en España. Como no tenemos tampoco presupuestos generales del Estado, no se sabe cuál es el techo de gasto, aunque hay una propuesta para que se pueda adelantar a las comunidades autónomas un aproximado y que sepan por lo menos hasta dónde pueden llegar a gastar. Bien, debate del Estado de la Región, Santi, otra vez te voy a ti. Sí, muchas gracias. Para que inicies el debate. Faltaría más, faltaría más. Esta semana va a tener lugar, en este caso, el debate sobre el Estado de la Región. Es un debate, una puesta en escena para medir el pulso de cómo está Castilla y La Mancha, sobre todo para medir el pulso en comparación a cómo estaba Castilla y La Mancha. Abríamos la semana con un muy buen dato y es que Castilla y La Mancha se sitúa a la cabeza en descenso de paro en toda España. Haciendo simplemente una cuenta, una resta aritmética, afortunadamente son 30.000 parados menos desde que el Gobierno cogió las riendas de la región. Pero no es suficiente, hay que seguir trabajando porque hay 185.000 desempleados aproximadamente y el Gobierno de Castilla y La Mancha va a seguir trabajando por ello de manera indudable. Como decíamos, hay que tomar el pulso. Hay una serie de datos que son incuestionables. Mientras en esta semana el presidente García Page anunciará medidas para la recuperación económica y social de Castilla y La Mancha, eso lo tenemos que poner en contraposición a lo que anunciaba la señora Cospedal que eran recortes y más recortes. Recortes que nos siguen viniendo también desde el Ministerio de Economía y Hacienda. Como tú decías, Chema, en el que ya se ve claramente que la culpa de esta deuda que las administraciones públicas se nos achaca no es de las comunidades autónomas sino de los ayuntamientos. La administración más deudada es el Estado y quiere hacer soportar esa increíble deuda sobre los más pequeños y los más vulnerables como son ayuntamientos y comunidades autónomas. Por dar una serie de datos, creemos que vamos en el camino correcto que en este año de primer gobierno de García Page hemos hecho una serie de medidas, hemos tomado una serie de medidas como son la contratación de más profesores, puesta en marcha del plan de empleo, se han doblado las becas de comedor escolar en la región, se ha subido, hace días se anunciaba 1,6 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio, se han suprimido las tasas para los más vulnerables, para los que pedían una valoración en dependencia que se les cobraba una tasa, se han vuelto a poner en marcha la construcción de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara. De hecho, en Toledo entraban hace unos pocos días las grúas en el hospital. Una serie de medidas que creemos que en este primer año dan muestra del pulso y del impulso que el gobierno de Castilla-La Mancha ha querido dar a la región porque no tenemos ni un minuto que perder. Muy bien. Claudia, dos minutos para exponer tu tema. Y que te has querido tantas cosas. Lo primero es que me da mucha pena que no esté hoy precisamente Podemos porque, claro, nos tienen que aclarar la pregunta... Sí, pero la pregunta es fundamental. Después de la ruptura del pacto de investidura, ¿ahora qué? Entonces yo espero que el miércoles se nos deje algo claro si esto fue un teatrillo, que desgraciadamente es lo que yo me espero que fue, lo que me espero no, lo que nos da todo es que fue, o a ver si, bueno, pues siguen con la puesta de escena. Y eso por un lado. Y luego por otro lado es preguntarle a Emiliano García Paje sobre todos los incumplimientos que ha llevado a término durante este año y medio que llevamos. Hablaba Santi de una serie de cuestiones y decía, es que hay más profesores. Mentira, hay menos profesores, hay menos personal docente que el año anterior. Hablaba del plan de empleo. El plan de empleo efectivamente ha estado muy bien, pero lo han tenido que soportar a través de los ayuntamientos y de las diputaciones. El hospital de Toledo es que se han renovado las obras. Hombre, no, no se han renovado las obras. Han llegado unas grúas, que por cierto resulta que no tienen ni idea para instalarlas, seis meses después de que dijera el consejero que estaban abiertas las, que estaban iniciadas las obras del hospital. Es que Emiliano García Paje durante este año y pico, pueblo al que iba, pueblo al que prometía una cosa. Y va un pueblo, promete, y vamos a hacer una ley, ley de no sé cuántos. Y ofrecía la ley tembleque que era para el año 2019. Y va a ver a los de las cámaras y dice, y vamos a hacer la ley de cámaras de comercio y tenía que haber estado hecha el año pasado. Y va a ver los económicos y dice, y una ley de economía sostenible y eso no aparece por ningún lado. Y así una y otra y otra de incumplimientos, de mentiras y sobre todo de tratar de vender humo. Y esto está muy bien porque esto es lo que hace el Partido Socialista. O sea, que hemos tenido un PSOE durante 30 años, que era lo que hacía. Mucha foto, pero luego después, cuando tenías que llevar a término las cuestiones, no las hacían. Entonces, ahora que han vuelto los que estaban, pues son los mismos, pues han vuelto las mismas políticas. De todas las leyes que ha dicho Emiliano García Paje que se iban a llevar a término, no se ha hecho ninguna. O sea, la única ley que ha venido ha sido la ley de presupuestos de Castilla-La Mancha, que encima llegó tarde el año pasado y esta vez todavía no ha venido. El resto ya no se sabe ni cuándo vendrán. Y en cuanto a las cuestiones que va prometiendo, pues bueno, quedan bastante que desear. Seguimos luego después, pero 118 hemos cuantificado en un año de cuestiones concretas. De que yo he dicho que voy a abrir, no voy a cerrar ningún colegio público y resulta que en año y medio va y cierra dos. Uno en Ciudad Real Capital y otro en el hoyo de Mestanza. Es que dice este señor, no es que yo voy a hacer, voy a poner en marcha obras. Y efectivamente, aquí lo que hemos visto los toledanos es que aparecen las grúas. Pero así todo, siendo un año de incumplimientos y bueno, pues un año de soy, que es a lo que estábamos acostumbrados. Vale, Javi. Es que es muy complicado. Bueno, te he medido el tiempo de Claudia. Si no, pero estás perdiendo el tiempo. Venga, el crómetro ahora. Sí, no, no, es que tenía aquí mi argumento preparado, pero voy a empezar diciendo una cosa y es que si se han metido las grúas en el hospital de Toledo ya es más de lo que hizo en cuatro años el Partido Popular. Bueno, eso me tendréis que aclarar. No, no, eso no hay nada que aclarar. O sea, que si hayan metido las grúas en el hospital de Toledo para comienzar las obras, es mucho más de lo que ha hecho el Partido Popular en cuatro años. ¿Pero hay licencia o no hay licencia? En cuatro años. En cuatro años. ¿Sin licencia? Si yo sé que no, con licencia, mañana tendrá la licencia, no te preocupes. Ah, mañana. No hay ningún problema. Noticia. Bueno, a ver si es verdad. Porque ojo, que yo para ponerme a hacer mi casa, primero... Vamos a probar una cosa nueva. Como es mi turno, yo lo utilizo para hablar y tú para escuchar, como hemos hecho yo antes, ¿vale? Es una cosa nueva que podemos probar. No voy a pinchar más con el tema de la licencia. No, no, yo te lo explico para aclararlo tranquilamente. Efectivamente, tenía licencia para la colocación de las zapatas que soportan las grúas y ahora estamos tramitando la licencia para que coloquen las grúas que se dará mañana. Y no creo que ese sea el problema principal del hospital, porque yo ya he dicho muchas veces, tanto durante cuando gobernaba el PP como cuando gobierna ahora el Partido Socialista, que lo importante del hospital de Toledo es que se empiece a poner ladrillos de una puñetera vez. Y eso todavía no se ha conseguido. Aún así, que entren las grúas ya es más de lo que hizo en cuatro años Cospedal. Yo creo que el debate del Estado de la región, más allá del balance de lo que se haya hecho hasta ahora, le pone encima de la mesa al Gobierno de la Junta la oportunidad de poder demostrar definitivamente que Cospedal, y cuando digo Cospedal quiero decir las políticas del Partido Popular, ya no están presentes en la región. Se tiene que notar que ya no gobierna Cospedal en Castilla-La Mancha. Y es muy importante que los castellano-manchecos nos demos cuenta de eso después de los cuatro años salvajes de recortes y de presión que nos metió el Partido Popular. No, no es verdad lo que ha dicho Santi, que se han doblado las becas de comedor. Eso no es verdad, Santi. Es que se han puesto otra vez, después de cuatro años de que las quitaron el Partido Popular. Después de cuatro años sin becas de comedor, que no había becas de comedor para los colegios públicos en esta región, se han puesto por fin otra vez. Y yo creo que eso es un gran avance. Pero dicho eso, tenemos la oportunidad de que el gobierno regional nos demuestre que efectivamente Cospedal no está aquí. Y más allá de las restricciones que nos va a poner el gobierno central o que nos pone en los planes de ajuste, hay que ser valientes. Y toca hablar de cosas importantes. Y cosas importantes, yo creo que a Miriam García Páez se le escapan algunas. Y es verdad que estamos acostumbrados a su humo. Y yo, como siempre que hago una crítica, me gusta poner propuestas encima de la mesa. El otro día le lanzamos una, desde que ganamos Toledo. Era aquella de crear un marco legislativo que nos permita prohibir por ley que se le pueda cortar el agua, la luz o el gas a las familias que están en riesgo de exclusión o que están en itinerarios de servicios sociales. Y eso se puede hacer. Es verdad que hay algunas cuestiones constitucionales que el Tribunal Constitucional está poniendo pegas en ese asunto, pero ayudaría mucho que tuviéramos un gobierno regional valiente y osado a la hora de ponernos encima de la mesa medidas como esta. O sea, valiente y osado a la hora de ponernos encima de la mesa qué va a pasar durante los próximos tres años con la recuperación de los recortes en educación, en sanidad y sobre todo en políticas sociales. Está bien hablar de la famosa herencia recibida, pero yo creo que está bien también que el gobierno regional ponga encima de la mesa qué diablos va a hacer para que la educación recupere su nivel, para que la sanidad recupere su nivel y para que las políticas sociales recuperen su nivel. Y no vale decir ya hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. No, no. Falten tres años de legislatura o dos años y medio muy largos y en los que hace falta un plan para ponerlo ahí. Y a mí, sinceramente, como Castellano Manchego, esto del acuerdo Podemos-Partido Socialista me da un poco igual. Porque voy a lo que hablábamos en el intermedio, en la publicidad, hablando unos con otros. Partido Socialista y el Partido Popular tienen que ser conscientes que ya jamás van a ir solos a gobernar a ningún sitio o a casi ningún sitio. Y que esta es una legislatura en que no hace falta, no es más remedio que haya acuerdos, con acuerdo de investidura o sin acuerdo de investidura. Sería una irresponsabilidad de las cortes regionales, de las cortes, no digo del gobierno regional, que no haya presupuestos para el 2017. Sería una irresponsabilidad y una falta de respeto para los castellanos manchegos. Toca ponerse de acuerdo y yo invito a que el Partido Socialista y Podemos se pongan de acuerdo unos y otros para que haya un presupuesto que tenga como referencia, fundamentalmente, las políticas de empleo y las ayudas a los que más los necesitan. Toca ser valiente ahora y ahora toca demostrar que lo que se decía en campaña se puede hacer. Mirar. Sí, pues a mí me vais a permitir. Yo efectivamente creo que toca ser valientes. Pero además de ser valientes y osados, como estabas comentando, lo que también me parece es que necesitamos ser responsables. Y responsables no es dejar a un año y medio con una idea bastante difusa la salida de los apoyos supuestamente que había dado Podemos al Partido Socialista. Creo que ese es el problema de cuando tenemos un gobierno como el que tenemos en este momento. Es decir, en el que se necesitan acuerdos, en el que se necesitan apoyos, pero mantenerlos en el tiempo. No vale ahora me enfado y como me enfado me cojo y me voy. O ahora no sale esta cuestión concreta y ahora me cojo y me voy. Porque cualquier gobierno creo que lo que necesita es una estabilidad. Habrá en alguna cuestión en la que hayamos intentado poner de manifiesto las necesidades básicas de un determinado núcleo poblacional que no se hayan podido realizar y se tengan que hacer otro. Quiero decir que lo que no se puede uno es salir del barco en cuanto que vemos un poquito el agua. Vamos a intentar que el barco no se hunda definitivamente. Pero además yo creo que el debate del Estado de la región es un escaparate. Al final los castellanos manchegos nos fijamos mucho en ese debate y en las propuestas que se están haciendo. Yo sí tengo que decir, siempre lo digo y no me importa repetirlo cuantas veces sean necesarias. Yo vengo de un municipio muy pequeño, Recas. Es un pueblo que está muy cerca de Toledo y también muy cerca de Madrid. Y con la señora Cospedal, perdóname, pero es que ni siquiera teníamos el comedor. Es que no había comedor escolar y había unas necesidades más que imperiosas en Recas por la población que efectivamente ha venido. Porque ha crecido muchísimo, son municipios que han crecido muchísimo y que precisaba de esa ayuda por parte de las instituciones para poder dar de comer a muchos menores, a unos becados y a otros no. Pero la señora Cospedal lo que hizo fue directamente retirarlo, no quitar las becas, directamente despreocuparse por completo de esos menores. Como eso, podemos hablar de la dependencia, etc. Entonces, yo estoy expectante y deseosa de ver ese debate y que nos pongan al día y que además podemos, pues se intente un poco justificar cuál es la situación y por qué en el momento menos oportuno ha tomado la decisión de salir de ese acuerdo. Antonio. Bueno, no cabe ninguna duda de que lo que diferencia el debate de mañana y pasado de otros anteriores es el reciente anuncio de ruptura del pacto de investidura. No cabe ninguna duda. Eso va a ser el centro de atención. Sobre todo porque en función de lo que Podemos plantea en el Parlamento, se va a poder ver la cosa más importante, lo decía Javier anteriormente, que es si apoyará o no los presupuestos. Eso es fundamental para esta comunidad autónoma. Yo creo que sabremos si el enfado sigue vigente, si se les ha pasado, si les han convencido. Si ha habido conversaciones durante los últimos días o horas y eso va a ser fundamental para el futuro más inmediato de esta comunidad porque, insisto, el presupuesto es fundamental. Igual que lo es a nivel nacional, lo es también a nivel autonómico. Por lo demás, el contenido del debate, yo recuerdo que en muchos otros debates que Bono, cuando era presidente, siempre tenía unas debajo de la manga, muy efectista, muy mediático, y había Emiliano García Page, que es alumno suyo, pues lógicamente tratará de hacer lo mismo. También es cierto que la capacidad de sorpresa disminuye porque, Claudio decía una cosa que es evidente, siempre Emiliano García Page ha anunciado cantidad de cosas, ha sido así, con lo cual no acierto a ver qué sorpresa puede haber, que supongo que la habrá. Entonces, esa sorpresa la desconozco todavía, espero que sea una sorpresa positiva. Ahora sí, lo que yo sí sé, mañana es cuál va a ser la palabra más repetida. ¿Sabéis cuál es? Cospedal. ¿Seguro? Estoy para apostar a lo que sea. Es que ha hecho mucho daño. No, no sé, a lo mejor, a lo mejor había una campaña de manera... Eso no se olvida, si... De verdad, pero yo creo que, en fin, estamos para otras cosas también, pero eso lo tengo seguro, que la palabra más repetida mañana va a ser Cospedal. Y a lo mejor es una forma de decir, bueno, que sigue Vivian, que ya no es diputada regional, pero sigue ahí, no sé. Yo creo que hay que avanzar un poco más, aparte de... Pero aparte de que ellos lo utilicen de escudo, que efectivamente... Ah, te está saltando. Por Dios. No le expliques a Antonio lo que va a pasar mañana en el debate. Luego no lo explicas a todos. Y ahora entra otro, un segundo, todo estricto. Claudia, si me permite, discúlpame, que yo, bueno, sé que en el PP tampoco estáis muy acostumbrados a escuchar y por la mayoría es absoluta oficia y es complicado. Pero bueno, independientemente de eso. Antonio, yo creo que mañana la palabra más repetida va a ser Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es la palabra que tiene que ser más repetida. Me llama poderosamente la atención cómo los señores del PP vienen a pedir en un año lo que ellos no solo han dado en cuatro, sino que han recortado de manera brutal. Es increíble, Claudia, si no te importa, por favor, paramos como el... Fútbol, paramos el reloj cada vez que tú intervengas, interrumpas y volvemos. Insisto que veo que en el PP estáis poco acostumbrados a escuchar. Ahora lo vais a tener más complicado en el Congreso. Pero mire, independientemente, y te vuelvo a decir lo que mucha gente pensamos, no entendemos cómo ustedes, señores del PP, en un solo año vienen ustedes a pedir, con la desvergüenza que lo hacen, vienen ustedes a pedir lo que no solo han dado en cuatro años, sino que han cercenado, que han recortado brutalmente. Mire, ustedes quieren jugar con la memoria de la gente, y no les vamos a dejar jugar con la memoria de la gente. Le voy a decir lo que hizo Cospedal, porque usted no lo ha dicho. Usted no lo ha dicho. Mire, recientemente, a ver qué explicación le dan a los funcionarios con lo de las 37 horas y media que el Partido Popular recurrió para que los funcionarios de la Junta de Castilla-La Mancha perdiesen otro derecho gracias a ustedes. Hablaba usted de cierre de colegios. Ustedes cerraron los colegios rurales. Que le pregunten al alcalde de Garciotún, que buen trabajo le ha costado. Hablaban ustedes de profesores, señor Alonso. 6.000 profesores despedidos en cuatro años de Cospedal. Afortunadamente no sigue. 500 menos que el curso anterior. Hablamos, señor Alonso, de la eliminación en sus cuatro años de los planes de empleo. Menos mal que usted ha dicho no, si eso es tan bien, si le parece. Sí, pero lo ha pagado bien también. Dice usted cómo hace algún alcalde de la provincia de Toledo. No estoy muy de acuerdo y no soy partidario de los planes de empleo, dice el alcalde de Fuensalida. La verdad es que por lo menos se lo podría haber callado. Oye, a ver, el chico de la diputación que nos ha pedido para su propio pueblo. Le digo, señor Alonso, insisto, no me interrumpa si no le importa, porque yo la escucho además agradablemente. Mire, eliminaron ustedes las ayudas para la inversión destinadas a las empresas. A través del gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha el plan Adelante. Ustedes pararon la obra del Hospital de Toledo. ¿Sabe cuánto le ha costado a los castellanos manchegos que ustedes, mediante una llamada telefónica, pararán las obras? 22 millones de euros. 600 millones más costó vuestro hospital. Iban a privatizar, señor Alonso, y no la interrumpo, insisto, no saben ustedes escuchar. Iban a privatizar ustedes el servicio de hospitales de Almanza, de Villarrobledo, Manzanares o Tomelloso. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Alonso, usted como diputada regional? ¿Sabe lo que podía hacer, si me permite un humilde consejo, cuando lleguen los presupuestos? Si usted ve algo que es bueno para Castilla-La Mancha, usted votelo a favor, lo traiga quien lo traiga. De verdad, no hable usted de Tembleque, señor Alonso. Hablaba usted de Tembleque con cuyo alcalde he estado yo hoy. Se le ha olvidado usted mencionar que quería cerrar las urgencias. Yo simplemente, y ya por terminar, si me permite, decía Javier que llega el momento de la valentía, estoy de acuerdo. De hecho, hasta el presidente García Page lo ha dicho. Hay que ser valiente, hay que aprobar unos nuevos presupuestos, porque sin esos nuevos presupuestos no va a ser posible, a lo mejor contratar más profesores interinos. Y es fundamental que esta región no siga teniendo unos presupuestos que han dejado ustedes los presupuestos del recorte. Lo que tienen que hacer ahora ustedes es votar a favor de esos presupuestos para poder incrementar ayudas sociales, para poder incrementar en educación y en sanidad. Y yo le insto al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes a que se olvide de partidismos y que vote lo que sea bueno para Castilla-La Mancha. Solo un apunte, ya me toca. Sí, 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 por supuesto. Menos mal. Uno, los presupuestos que están ahora mismo vigentes no son del Partido Popular, son de Page. Los trajo tarde, pero al final los trajo. Y por supuesto que el Partido Popular cualquier cosa que sea buena la vamos a apoyar. De hecho, hemos apoyado muchas resoluciones que han salido en las Cortes. Algunas con Podemos, que creo que ideológicamente es evidente que tenemos poco que ver, pero en algunas cosas nos hemos puesto de acuerdo. Pero yo me acuerdo lo que decía Javier Mateo. No, es que lo que hay que hacer no es... Sino si va a cumplir todas aquellas cosas a las que se ha comprometido y el pacto para qué sirve. Algo así venías a decir. Pero yo voy a preguntar... Si venías a decir eso, que hacía tanto tiempo que habías hablado. Pero decías simplemente, ¿se va a cumplir por parte de Emiliano García Pagé lo que está contenido en el pacto? Pregunto yo. O sea, no comprometes. Respondes que sí. Muy bien. ¿Va a haber 140 millones de euros para la universidad? ¿Sí o no? Porque lo hemos aprobado en las Cortes. Lo tenéis en el pacto. ¿Sí o no? ¿Se van a pagar el dinero a la agricultura ecológica que falta por pagar? ¿Sí o no? Porque eso no hemos aprobado en las Cortes. ¿Lo vais a recoger en presupuestos? ¿Se van a pagar, por ejemplo, el verano a los docentes interinos que se han mandatado por las Cortes? ¿Sí o no? ¿Lo vais a aprobar? Entonces, los propios habéis... No, porque el otro día el consejero decía que no se iba a hacer. Entonces, yo pregunto. Si vosotros no habéis llegado al gobierno ganando las elecciones porque la ganó Cospedal, que es lo que molesta y por eso la sacáis tanto a colación en los debates. Si simplemente vosotros habéis llegado al gobierno porque habéis hecho, legítimamente, por supuesto, un pacto con Podemos, un pacto que ahora dicen que está roto, pero si vosotros, vuestros propios pactos, no sois capaces de cumplirlo, entonces, ¿qué demonios os estáis cumpliendo? Porque yo no soy la que cogió, se firmó y dijo en noviembre voy a presentar, en noviembre del año pasado, una ley de participación ciudadana. Año y medio después, ¿dónde está la ley? No existe. Yo no soy la que dijo... El Foro Ciudadano no la has visto. El Foro Ciudadano, eso no existe en las Cortes. Ah, no, no existe, no existe el presidente... Que vosotros os podéis inventar organismos, pero en las Cortes no hay ningún tipo de legislación. Que ha habido agentes sociales, asociaciones ciudadanas. Ni de transparencia, que no existe. No hay ninguna ley de participación en trámite en las Cortes. No lo puedes hacer, son leyes. Pero, vamos, yo en Foro, vosotros en vuestro partido podéis hacer lo que queráis, faltaría más. No, 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 perdona, Claudia, que el Foro Ciudadano se ha celebrado aquí en Toledo, al que asistieron no solo el presidente, sino todo el gobierno. Que no hablo de ley, Claudia. Insisto, no quieres escuchar y lo que escuchas lo das la vuelta. Muy bonito vuestro foro. La realidad es que vosotros dijisteis que en noviembre, por ejemplo, iba a venir una ley de transparencia y una ley de participación, y ni ley de transparencia, ni ley de participación, igual que las que he anunciado antes, igual que las de cámaras, por ejemplo, que es muy importante, la de economía sostenible, y otras triquicientas más, sois vosotros los que os estáis comprometiendo a cosas, sois vosotros los que estáis diciendo constantemente que vais a hacer cosas y que luego después no hacéis. No, no, no. Y que lleváis un año y medio diciendo la culpa de todo la tiene que os pegar. Pero hace un año y medio, efectivamente, la presidenta dejó de ser presidenta y vosotros no solamente no sois capaces de asumir vuestras competencias, sino que las seguís utilizando de escudo. Javi. ¿Qué se funciona? Sí, yo lo veo difícil, porque yo te puedo decir que lo que decía Claudia, nos seguimos tuteando, porque hemos pasado de usted al tú en un momento y me he hecho un poco de lío. Claudia, no su partido, ella misma, votó en contra de unos presupuestos, en este caso, en el ayuntamiento donde es concejala, que es el ayuntamiento de Toledo, que incrementaban un 20% las políticas sociales y votó en contra, ¿sabes? O sea, que tampoco te he discutido. De todas maneras, yo creo que por aquello de la imagen también que tenemos los partidos políticos, chicos, vamos a discutir de los presupuestos cuando esté la propuesta encima de la mesa. Yo creo que de momento podemos ir haciendo propuestas, pero vamos a hablar de los presupuestos cuando tengamos alguna propuesta concreta. Y yo creo que el debate de mañana, en el que evidentemente los presupuestos subyacen de todo lo que se vaya a hablar mañana, es el momento no de hacer anuncios, sino de hacer anuncios acompañados con propuestas económicas, que es la única forma, al final, de que esto vaya saliendo adelante. De comprometerse a aquellas propuestas, y yo lanzaba una y la repito, la de tener un marco legislativo que nos permita prohibir el corte de luz, agua o gas a las familias que más lo necesitan, pues apostemos por cosas como es. Eso también lo anunciaron. Eso yo creo que es lo que es ser valiente. Yo no soy el portavoz de Podemos, en absoluto, pero sí que tengo cierta experiencia en pactos de gobiernos y pactos de investiduras. Y la estabilidad, que tú decías, y que yo creo que es deseable siempre que un gobierno sea lo más estable posible, y la lealtad entre partidos tiene un precio, y el precio se llama el cumplimiento de los acuerdos. Eso es así de sencillo. Yo tengo un pacto de gobierno con el Partido Socialista que hoy sigue vivo porque poco a poco vamos tratando de cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido. El día que, desde luego, haya un incumplimiento flagrante por parte de mis socios, pues obviamente ese pacto se ha acabado. Yo no sé los entresijos del acuerdo de investidura ni el desarrollo que tenían Podemos y el Partido Socialista. Pero también digo, y también lo reconozco, que yo que tengo cierta experiencia en pactar precisamente con Emiliano García Pagé, es poco amigo de cumplir lo que queda por escrito cuando se trata de terceros. Bueno, estaría bien que estuvieran los de Podemos y nos explicaran exactamente por qué se fue al traste el acuerdo. Pero una vez hemos enterrado un acuerdo de investidura, seguro que puede llegar otro para hablar de presupuestos o pactos puntuales, según vayan poniéndose encima de la mesa, propuestas que yo insisto que sean valientes y centradas, sobre todo en temas sociales y en empleo, que es la base que necesitamos ahora mismo. Vamos a escuchar a Pilar Barroso, pero antes nos tenemos que ir a publicidad y después la escuchamos en este turno de réplica sobre el debate del Estado de la región. La escucharemos allá y a Antonio González. Será después de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias!